Estamos ahora y van a su aburro, llevamos 10 minutos al medio que es la tirata onda. ¿Qué relación hay entre un hack y el otro y la tirata onda? Me entiendo que significa la tirata onda misma. ¿Cuál es todo el significado de esto? Vamos a ver, Haka Pesach. En Pesach recibieron toda la fuerza y todas las insignias que hubo desde arriba. O sea, ¿qué quiere decir de arriba? Cadojo se reveló y los sacó de Egipto. Sin ningún trabajo personal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ellos estuvieron en Muná solamente en lo que Moshe les dijo. Ese fue el trabajo de ellos. La en Muná que tuvieron ellos fue una en Muná simple. O sea, no hay un trabajo que la persona hizo y a través de eso tuvo una recompensa. La recompensa vino sola. Cuando yo pude arriba mismo, trajo todos los milagros que hay. Y eso llama que es una influencia que Dios mandó desde arriba hacia abajo. Mandó, cambió, rompió toda la naturaleza y a través de romper la naturaleza es decir, que hubo una influencia rohaní, elokí divina muy fuerte. De tal forma que toda la naturaleza se rompió y a través de eso los judíos salieron de Egipto. Esa influencia que recibimos en pesa es una influencia que también podemos recibir de otra forma. O sea que, a pesar de que en la empresa toda la influencia viene de arriba y a través de su judíos, todas las cosas, todos los milagros, el mismo, hay otros caminos de poder lograr esta misma influencia. Por ejemplo, Haga Shavuot es el momento que se entrega la Torá. La entrega de la Torá, ¿qué significa? Significa que, desde ese momento en adelante, ahora vos tenés acciones que hacer y cosas que hacer, que eso revelan fuerzas escritores en el mundo. Acá Mitzvá y Mitzvá, que vos aprendés, que acá doy su culto y vio en la Torá, eso te hace que vos te hagas una persona, un judí que él mismo trae la fuerza y la influencia del mundo, una influencia nueva. Porque vos tenés todo lo que Hashem hizo para crear el mundo, que lo creó atrás de la palabra, es una influencia que es para la creación del mundo. La influencia que vos traés con la Torá es una influencia que es más arriba de la creación del mundo. O sea que, cada vez que un judí hace una Mitzvá en el mundo, modifica toda la naturaleza, modifica la materia, modifica todas las cosas que hay en el mundo. A pesar de que un judí haga una Mitzvá en una punta del mundo, igualmente esa Mitzvá puede influenciar a todo el mundo y puede hacer cambios en el mundo, no solamente del mundo material, sino que también cambia el mundo espiritual. Como se sabe que en el paraíso las Mitzvá reciben de las Mitzvá que hacen los judíos acá en este mundo. O sea, cuando uno hace una Mitzvá en este mundo, la influencia de esa Mitzvá llega hasta el paraíso. Y las Niyamotas ahí arriba reciben de esta, por eso está escrito en Bati Legani, es un mamar del reba anterior, y el reba también explicó muchos mamarín sobre este mamar del reba anterior, donde ahí dice que todos los marajín vienen a escuchar cómo un judí estudia en este mundo. O sea, que todos están, cuando la gente, cuando un judí va y estudia Torah, todos los marajín y todas las creaciones espirituales vienen a escuchar lo que el judí estudia. ¿Por qué es eso? Porque al estudiar Torah, el judí trae una influencia nueva que sirve también para ellos, ellos también los influencian. O sea, el plan de Hashem, ¿cuál es? Que a través del trabajo de la persona se modifique el mundo material del mundo espiritual. Por eso nos entregó la Torah de las Mitzvá. Entonces, Matán Torah es ya el trabajo que nosotros tenemos que hacer para modificar el mundo. La parte de la salida de Egipto es la influencia que ayer nos mandó desde arriba. Entre medio, ¿qué tenemos? Tenemos 49 días que es la Sefirata Omer. O sea, la Sefirata Omer es una preparación para Matán Torah. O sea, que dentro de la Sefirata Omer ya no es una cuestión del trabajo de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba. Cuando uno hace Tefilá, el trabajo de la Tefilá es que uno desde abajo se une al mundo espiritual. La Sefirata Omer también viene a indicar eso, es un trabajo desde abajo hacia arriba. La Cuenta del Omer es algo que representa el trabajo de la persona en este mundo, que influencia arriba y baja una fuerza nueva al mundo. Que eso se completa después con Matán Torah, con las Mitzvot, de lo que dijimos recién, que tiene influencia en el mundo. Pero Sefirata Omer es la preparación para todo eso. Y que es en especial el Pirata Omer es el arreglo de las Mitzvot. Las Mitzvot son las cualidades de cada persona. Cada Yudit que nace en el mundo, nace con una Nefshelokit o una Nefshavemin, y la Nefshelokit se mete dentro de la Nefshavemit y la Nefshavemit dentro del cuerpo. Y la Nefshelokit tiene que hacer un Tikun del alma animal, de la Nefshavemit. Tiene que arreglar el alma animal y el cuerpo. Ese es todo el objetivo. Ese Tikun que hace el alma divina sobre el alma animal, es un Tikun que tiene que ver con Sefirata Omer. Tiene que ver con las cualidades, el arreglo de las cualidades. Porque todo lo que es Yetzel Ará, todo lo que es las tendencias malas de personas, viene a través de los sentimientos y las cualidades de los sentimientos. No a través de la inteligencia. La inteligencia es dominada por los sentimientos, entonces hay un problema que Yetzel Ará domina también la cabeza. Pero donde nacen todas las tendencias en el mundo, son de los sentimientos, del corazón, que es el lugar donde está el alma animal. El alma animal está en el corazón. Entonces hay que hacer un arreglo del alma animal, de las cualidades del alma animal, y a través de que el alma divina logra eso en el alma animal, después el alma divina también recibe una fuerza extra sobre ella. Acá nos explica un poco, para que nosotros tengamos noción, qué es las cualidades que hay que arreglar, cómo son las cualidades que hay que arreglar. Porque tenemos cuántas cualidades tiene la persona, cuántos sentimientos, cuántos en el nivel? Siete. Pero después tenemos que esos siete incluyen dentro de cada uno de ellos, todos los otros. Los otros siete. Entonces tenemos siete por siete, cuarenta y nueve, que son cuarenta y nueve días, y en cada día una arregla una de esas cualidades. Entonces tenemos Geset, tenemos Geset, Shebe Geset, tenemos Gura, Shebe Geset. ¿Y qué son estas cualidades? Cuando uno dice Geset, uno dice Geset. ¿Qué es? Bondad de bondad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cualidad es esa? ¿Qué es lo que representa la bondad de la bondad? La bondad que hay dentro de la bondad. ¿Qué es? Bondad pura, como... ¿Qué significa bondad pura? No, o sea, cuando uno es bueno, ser bueno, buenamente. Una cosa así sería, como... Ser bueno no por una cosa egoísta, sino ser bueno porque... ¿No? El aspecto bueno de la bondad. Bueno, va. Esa es una forma simple, pero vamos a mirar más. Dicimos bondad, ya eso quiere decir bueno. Ahora, bondad de bondad, ¿qué significa? Otra vez, bueno sobre bueno. ¿Qué estamos hablando? Bondad sobre bondad, ¿qué quiere decir eso? Bondad es bondad. Ahora, cuando decimos la bondad es la bondad, estamos agregando bondad sobre la bondad. ¿Qué significa eso? Que la razón sea una bondad. ¿Eh? Que la razón de la acción buena sea una bondad también. Que haya dentro de la bondad amor. Que ahí también traduce a veces como amor. Sí. Como que no es solamente ser bondadoso, sino también generar una intención de amor en el acto. No solamente ayudar al otro por una cuestión de necesidad, sino con amor al prójimo. Esa es la cuestión. O sea, la bondad tiene que ver directamente con el amor. Entonces ahora nosotros vamos a decir que el amor en forma natural, ¿dónde está? En el corazón. O sea, que cuando una persona tiene un amor que es bondad, no bondad de bondad, sino bondad, es la bondad común que, o el amor que aparece en su corazón sobre algo. Pero ¿dónde está ese amor? Está en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? El corazón. Y de ahí sale en un sentimiento. Pero no se ve eso en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno dice que una persona corre a hacer una misva. ¿Qué quiere decir que corre a hacer una misva? Quiere decir que el amor que tiene ayer no solamente está en el corazón, ahora también está en las piernas. Eso significa que esto que es, es una bondad con mucha fuerza, una fuerza tan grande que afecta a todos los miembros del cuerpo. Entonces ya el amor ese no se manifiesta solamente en el corazón, se manifiesta en todas las partes del cuerpo. Entonces eso se llama GCHVGZ. Se llama amor de amor. ¿Por qué? Porque es un amor esencial. Tan esencial, tan fuerte, que sale de su lugar que es el corazón y se manifiesta en todas las partes del cuerpo. Entonces ahora ¿qué pasa? Cuando decimos que es bondad, bondad de la bondad, estamos diciendo que es una bondad con una fuerza especial, la bondad en el nivel máximo que afecta a toda nuestra persona. Eso es bondad de la bondad. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? limitación, rigidez, poner límites entonces, ¿qué quiere decir Yuburá, Yuburá, Yuburá Yuburá no quiere decir que acá hay Yuburá y Yuburá y Yuburá dentro de la Yuburá hay Yuburá dentro de la Yuburá ¿qué significa que dentro de la Yuburá hay Yuburá? que la Yuburá que viene es por el gran amor que tiene el amor de él es tan grande que trae Yuburá ¿y qué es esa Yuburá que trae? que él va a poner límites por el amor que él tiene Yo escuché un ejemplo de esto como un padre que le dijo con un cuchillo y sale el cuchillo del libro ¿Yuburá, Yuburá, Yuburá, Yuburá? Claro, no solamente eso cuando el padre reta al hijo más todavía cuando le saca el cuchillo seguro le está sacando un peligro pero cuando lo reta y el chico se siente mal y llora de repente el chico en un momento le dice que el padre es malo pero en sí, todo lo que el padre hace eso es por el gran amor que tiene por su hijo entonces, cuanto mayor sea el amor mayor que curar va a haber esa es la cuestión entonces la Yuburá se aumenta de acuerdo a la cantidad de amor porque estamos hablando de la Yuburá que hay dentro de la Gese entonces estamos hablando de la Yuburá que hay dentro de la Gese depende de cuanto amor tenga cuanto mayor sea el amor de él más limitación va a poner sobre el chico para que el chico salga como tiene que ser porque él está buscando que el chico tenga buenas cualidades de como tiene que ser entonces ahí vemos como esto es Gese y después hay Gese y Ferec se vejece belleza y Ferec se llama belleza que se llama también Bajamim misericordia también como es la Tiferet chevejece la Tiferet chevejece la Tiferet chevejece desde una forma tal que fíjese Tiferet Tiferet significa belleza ¿por qué se llama belleza esa cualidad? está combinada Gese y Yuburá no, está combinada las dos quiere decir que por eso se llama belleza así como un cuadro que tiene combinación buena de los colores entonces eso se llama que es bello también acá estamos hablando de la combinación perfecta de las fuerzas se llama belleza entonces ¿qué quiere decir Tiferet chevejece? es una Gese o un amor de tal forma que es bueno para el que lo da y el que lo recibe eso quiere decir que hay belleza ¿por qué? porque cada uno de ellos recibe ese amor de una forma tal de que para los dos es una cosa agradable y buena para ellos y acá nos da un ejemplo nos dice que hay veces que la bondad que puede hacer una persona es tanto con una persona que merece bondados con una persona que no merece con una persona que es malvado también por ahí la bondad esa es tan abierta que recibe uno y otro entonces podríamos pensar de que acá tanto es bueno para este porque el que da está contento de dar y el que recibe está contento de recibir también puede ser una persona que no sea como tiene que ser eso no es Tiferet lo que está hablando acá esto no es la belleza que está hablando acá la belleza que está hablando acá es justamente cuando la cosa es para el que corresponde o sea que la bondad es para el que corresponde y el que corresponde recibe esa bondad de una forma buena y el que da también está en condiciones de estar él está bien por la forma que da pero el que recibe siempre lo recibe bien no siempre porque hablamos recién por más que no sea bueno si le hacen una bondad hablamos recién que por ejemplo cuando hay buras y vejeces del que recibe no lo recibe bien ah sí por eso que buras claro por eso entonces acá estamos hablando Tiferet y vejeces del que quiere decir que los dos no reciben bien tanto el que da y tanto el que recibe porque la bondad no siempre es una forma revelada se ve de una forma adulta como ese buras y vejeces después tenemos que es que significa éxito cuál es la cualidad de éxito de la persona persistencia una firmeza qué quiere decir éxito nosotros tenemos una cualidad dentro tenemos amor, temor bajamil y tenemos después la cualidad de éxito qué significa la cualidad de éxito el éxito era digamos hacer lo mejor con lo que uno tiene o algo así hacer lo mejor con lo que uno tiene o sea como que no como era yo decía por ejemplo hablo de firmeza decía o no el éxito es lo siguiente lo que dice la palabra netza quiere decir éxito que vos tengas éxito en qué? en tu misión vos el éxito significa que vos saltás todos los obstáculos que tenés para llegar al objetivo ese es el éxito y cómo saltás los obstáculos que tenés de una forma tal que el mismo obstáculo ya no es obstáculo por ejemplo tenés una persona que traba una algo que vos tenés que hacer entonces cuál es el éxito de eso? que vos le hables a esa persona de tal forma que esa persona saque la traba por sí mismo o sea que vos le dijiste algo sobre lo que vos haces de tal forma que la persona misma ya se convirtió ya no deja de ser traba entonces vos sacaste fuiste y saltaste y pasaste todas las trabas entonces que es ahora sabemos lo que es que es el Rebbe nos dice acá que es un amor que tiene la persona hacia su compañero tan grande que él pasa todos los obstáculos que lo pueden separar de ese compañero ¿eh? por ejemplo una pareja si el amor es como tiene que ser y hay nexas que llevejeces en el amor es entre la pareja todos los obstáculos que puedan separar de esa pareja de repente se van a solucionar va a haber solución cada uno va a ceder lo que tiene que ceder y va a ir adelante la cosa ¿qué quiere decir eso? que los obstáculos van a desaparecer por la fuerza del amor o sea que cuanto más amor va a tener la persona más fuerza va a tener para pasar todos los obstáculos que pueda haber en el camino ¿eh? o sea que él menacea ¿qué quiere decir menacea en hebreo? triunfa digamos sobre todos los obstáculos si se une más al que él quiere y esto no es la mirada nexas misma ¿por qué? la mirada nexas misma como dijimos que es pasar los obstáculos pero pasar los obstáculos también puede ser sin ningún amor sin ningún sentimiento ¿eh? esto habla de nexas y hebrejeces que heces tiene que ver con Abba entonces hay un amor que eso provoca que haya el anitzajón que pueda tener éxito ¿en qué? en pasar todos los obstáculos que pueden romper ese amor ¿entonces entonces el jefe es el aspecto de persistencia en jefe o el aspecto de jefe en persistencia no quiero decir lo siguiente que la persona tiene tanto amor por el amor el amor es hacia alguien hacia la persona que tiene tanto amor el amor ese es tan grande que todos los obstáculos que puedan romper ese amor él los pasa ¿a través de qué? del nexas el éxito que hay dentro del amor del amor ese esa es la cuestión de nexas y hebrejeces la nexas solo acá explica Rebe que es nexas sin nexas y hebrejeces nexas que es la posibilidad de salvar obstáculos sin ningún erguez sin ningún sentimiento acá hay un sentimiento de abá de amor que provoca que se despierte el nexas que hay dentro del amor y se produzca esto pero el nexas solo que no es nexas y hebrejeces o sea la cualidad nexas solo actúa sin sentimiento lo único que busca esa cualidad es salvar obstáculos nada más no por amor a algo sino por salvar obstáculos esa es la forma que actúa el nexas ¿se entiende eso? bien bien Líñanos hoxbegueset que es hox hox se transforma es decir como lo considera como constancia o como carisma ¿eh? la constancia tiene que ver con la acción y esto ¿qué nos enseña acá en hoxbegueset? de Geset, que el Abba es tan grande sobre él, que él pueda hacer todo tipo de guerras con todo aquello que esté contrario a lo que él hable. O sea, va a luchar contra aquello que esté contrario en forma práctica, en forma directa, con todas las cuestiones, las acciones que tenga que hacer, haciendo una milhamá, haciendo una guerra contra aquel que esté contrario a lo que él ama. ¿Cuál es? Y acá nos dice la diferencia entre lo que es. El Kiburá Jevejece y el Kiburá Jevejece, porque el Kiburá Jevejece también pone límites para salvar distintos. Y acá dijimos que el Kiburá Jevejece también hay guerras, si él hace guerras. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que el Kiburá Jevejece está solamente en el corazón, es un sentimiento. Y el Hod está en la acción. O sea, que hay diferencias en cómo el sentimiento se manifiesta solamente en el corazón y cómo el sentimiento llega hasta la acción de la persona. Y ahí está la diferencia entre estos casos. ¿No es el Kiburá Jevejece? ¿Está justo abajo del Kiburá? ¿O es el Kiburá? Sí, abajo del Kiburá. Justo. Abajo del Kiburá. Por eso, Hod tiene que ver, las últimas tres sefirot, que son Netza, Hod y Esod, tienen que ver con la acción. Las tres que vienen antes de eso, que es Kiburá Jevejece, tiene que ver con el sentimiento mismo. Por eso, esas tres primeras se manifiestan más que nada en el sentimiento de la persona. Cuando esas tres cualidades quieren bajar en la acción, eso es otra vez de Netza, Hod y Esod. Netza, Hod y Esod es cómo se prepara para llevar el sentimiento a la acción. ¿Se entiende o no? Si no se entiende, díganme. Yo te entiendo una cosa. Es como que vamos de abajo hacia arriba, pero es al revés, porque eso es lo que no entiendo. ¿No sería más fácil empezar de la acción y después el sentimiento? No, acá la cuestión es que vos arreglaste el sentimiento, después de empezar con el sentimiento. Entonces entra a la... No, no hay que cambiar tus sentimientos interiores para poder generar acciones. Pero no es que para poder generar un cambio en el sentimiento hay que empezar por la acción. al principio, después tienes que cambiar tus sentimientos. Por eso, es lo que, o sea, como que el trabajo es como si me hubieras dado vueltas. Porque si uno empezara... Claro, porque vos decís que primero tendría que estar la acción y que a través de la acción después vas a... Bueno, hay personas que pueden seguir teniendo hacer acciones buenas, pero sus sentimientos no están con esas acciones. Puede pasar eso. Pero por lo menos empezó con la acción y después... Perfecto, pero ahí no... Pero si uno tiene que empezar por Gésed y de la nada, de repente empiezas y al otro día Gésed y... ¿Y qué pasó de repente? Así como que es lo más de lo más... No, no es así. Vos tenés las mitzvot de la Torah, que la Torah te dice nace de mi Shema. Que vos hagas las mitzvot. El hecho de hacer las mitzvot a vos te ayuda a debilitar tu alma animal, pero tu alma... El alma animal no se termina de debilitar si vos no cambiás sus cualidades. Después tenés el trabajo de las cualidades. Ahora, vas a decir, bueno, una acción primero. Perfecto, vos estás dentro de... Desde que se entregó la Torah, dentro de todo el tiempo de la entrega de la Torah. Quiere decir que vos tenés que hacer primero la mitzvah, pero después también tenés que trabajar con tus cualidades. Sefirata Omer viene a decirte, ahora tenés que trabajar con tus cualidades. Tenés que vos cambiar tus cualidades. No solamente las acciones que hagas es suficiente, sino que tu cualidad también tiene que estar arreglada. Eso es lo que viene a decirte Sefirata Omer. Sefirata Omer habla de eso en especial. Ahora, para que tu acción de la Torah, porque acá tenemos primero Pesach, después Sefirata Omer y después tenemos Torah. Entonces la Torah nos indica las acciones que tenemos que hacer. Sefirata Omer está antes. Lo que vos decís. Bueno, para vos tener unas... que tus acciones sean completas como tienen que ser, tiene que saber que tus cualidades están bien. Tiene que haber una preparación tuya en tus cualidades. Por ejemplo, una persona que hace Teshuvá. De repente hace Teshuvá porque a Kadoshu le mandó un despertar. Algo le pasó a esa persona que algo lo shockeó adentro y de ahí que lo shockeó quiere volver a Teshuvá. Empieza a hacer Teshuvá. Entonces eso es que le mandaron de abajo hacia arriba. Ahora, la persona tiene que empezar a acercarse y cambiar sus cualidades para acercarse a la Torah. Entonces de repente le es difícil porque le dicen Uy, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer... Uy, pero es mucho, yo no puedo. Bueno, entonces tenés que agarrar y bajar tus cualidades esas que te dicen que no y empezar a cumplir mitzvot. Ahí vos hiciste un trabajo con tus cualidades. Vos hiciste un trabajo con tus sentimientos. A pesar de que no entendés, bajaste y empezaste a hacer cosas. Entonces vos cambiaste un poco los sentimientos. Entonces ahí después viene la acción. Después dices, bueno, tenés Kabbalatol. Seguí haciendo las acciones de así y de a poco tus midot se van a mejorar más y más. Es cierto, pero en principio tuviste que hacer vos un descenso de tus midot no buenas para poder entrar en las acciones que te pide a cada ayuntamiento. Entonces el pirata Omer eso es lo que te dice. Acá te explica qué es cada una de las espirot de cada uno de los días. No va a decir todas, vamos a ver solamente las de Geser. Pero ahí más o menos para que uno tenga idea de qué significa. Ahora, hay por ejemplo las midot como ve el alma animal. Y está las midot como están dentro del alma divina. O sea, ¿qué diferencia hay entre las midot del alma animal y las midot del alma divina? Las midot del alma animal es hacia las cosas del mundo. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el amor del alma animal? Algo del mundo. Le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta el mundo. Cosas del mundo. ¿Cuál es el amor del alma divina? Allá. El oculto. El alma divina. El alma divina quiere el oculto. Entonces ahí vemos que también hay Geser y Jebe Geser y el oculto. Esto es en general. Pero ahora vamos a ver, termina ahora con las dos partes que faltan de Geser y vamos a ver cómo es en el alma divina también. Esto es en forma general. Ahora, esto, porque acá el Rebe no te dice acá el amor ese que está hablando acá. ¿A qué es el amor ese? Acá te habla y te dice el amor y tenés que burá. Jebe Geser y tenés amor. ¿Amor a qué? No te explicó eso todavía. Lo único que te dijo es que cuando vos tenés un amor muy grande hacia algo, entonces vas a tener que burá. ¿Para qué? Vas a tener limitaciones o vas a poner límites sobre eso. Pero no te dijo amor a qué. Entonces el alma animal puede tener todo esto para cosas del mundo. Entonces como vos ves a una persona le sacas algo que él quiere en el mundo y de repente se enoja. Se enoja y te chilla. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién sos vos y lo otro? ¿Por qué te dice eso? Porque él está sacando algo que él quiere. Entonces él pone el burá en ese momento para lo que él quiere. Pero que es una cosa mundana. No es una cosa de tuya. Y eso es lo que pasamos todos nosotros. Cada uno de nosotros cuando tenemos una cuestión de esta, justamente es la mitad del alma animal que se defiende para conseguir lo que ella quiere. Entonces aparece una mitad que no es tan buena dentro de cada uno de nosotros. O sea que acá nos está diciendo un amor hacia algo, pero no se explica, no nos dice el Rebe el amor hacia qué directamente. Después está Yesod Shebe Geser. ¿Qué es Yesod? Yesod es Yikashrut. Yikashrut quiere decir unión. Unión a la cosa, unión a lo que él tiene amor. Entonces, ¿qué quiere decir Yesod Shebe Aba? Yesod Shebe Geser. Yesod, que tiene que ver con el amor. Por ejemplo, si esta persona tiene un amor hacia algo, él va a tratar de unirse de una forma completa a eso que él ama. Y eso es el Yesod, o sea la unión que es el Yesod Shebe Geser, de la bondad o del amor que tiene. El tratar de unirse siempre a lo que él ama. Cuanto mayor va a ser el amor que tenga, mayor va a ser la forma de querer unirse a eso que él ama. Por ejemplo, hay gente que se une, va a saber gente que si no puede, si no tiene el cable de visión, no puede vivir. Ustedes se ríen, pero es verdad. No es así nada más. Sin el cable de visión no puede vivir la persona. Dice, no, no, no sé qué hacer en mi vida, no tengo, no sé qué entretenerme. Y vos decís, no, hay mucha gente que sufre de eso. Es muy fuerte. Entonces toda la distracción, el amor, el amor está metido en algo zar, que no es algo bueno. Pero él depende de eso, la persona esa depende de eso. Decís, bueno, pobrecito, en realidad un problema grave. Pero si vos le sacas y le agarrás gente mayor, por ejemplo, gente mayor que vive en la casa, sacarle la cable de visión que de repente de esos se entretienen que no tienen nada que hacer. Es como si le sacas y le cortaste la vida. No sabe lo que hacer después, lo están mirando en televisión todo el tiempo. Entonces la Abad de él, ¿dónde está el amor de él? Está sobre eso, esa es la vida de él. Sácaselo, cuando se lo sacas te va a empezar a gritar, te va a empezar a decir de todo. Entonces ahí se ve que el Kashrut, la unión que hay ahí también, el Yesot, ¿cómo se manifiesta? Está unido al televisor. Está unido al televisor. Vamos a decir otra cosa. Hay gente, nosotros también tenemos eso, ¿eh? No te crean que no tenemos eso. Nosotros también. Hay que buscar en dónde está. Esa busca dónde está. Ahí te vas a encontrar que de repente estás algo que vos estás unido a algo y no te podés separar de eso, ¿no? Y vos sabés que esto no está... Pero no, camina así y va de esa forma. Por eso acá no te dice qué Abad, a qué tenés amor. O sea que vos, a lo que vos te vas a tener amor, te vas a tener que reunir todo el tiempo. Sea de que tú ya o no sea de que tú ya. Vas a querer unirte. Esa es la forma de Yesot y Vejecen. Y después tenés... Y una pregunta. Eso que estás un poco pegado materialmente con amor, ¿hay que tratar de despegarse? Claro. ¿Sería lo correcto? De a poquito. De a poquito. ¿Eh? De a poquito. De a poco. Tienes que buscar de... Tratar de desepararte. Si vos te vas a querer separar de eso directamente. Cada uno de nosotros. Quieres separarse de eso inmediatamente. Va a ser un problema. Te vas a chocar. No vas a poder. Me he demorado unos días. Me hice una vez por semana. Ahí está. Ahí está. Empezás a cortar. Empezás a cambiar. A sacar eso. Entonces cuando vas a empezar a sacar de a poquito. De repente vas a poder y vas a salir de eso del todo. ¿Entendés? Por eso no se puede hacer todo de golpe. Si vos querés agarrar, matar al Nef Shabemi, no la podés matar. Sí. La tenés que hacer que ella entienda que no ir para acá. Para ser la que entienda necesitas tiempo. Una de las cosas que yo lo no estoy leyendo. Hay un instituto acá sobre la calle Tucumán. Que se llaman. Y salió una revista. Un montón de cosas. Y decía cómo la... Cómo influye la tecnología, la computadora, el celular, todo. En la dependencia de la gente. Había como un chiste que... Que decía. Que el hombre le decía, bueno, necesito mandar un mail. Necesito buscar una dirección y así. Y él le decía como expectativa del hombre. Y la realidad, decía que en realidad el celular es el que lo mandaba. Le decía, cargame, buscame wifi y así. Y yo me quedé pensando en que la verdad es que uno no toma conciencia. Como que se mete en la... En la rutina. Y no se da cuenta de que en realidad el que... O sea, los errores se cambian. Uno dice, no, no me importa tanto el celular. Y después uno se... Cuando lee algo así, se empieza a tomar conciencia. Jony, está escrito en el Tanya. Cuando vos tenés, está, va por algo. Vos querés algo que te gusta mucho. A uno le gusta otra cosa. Hay algo que te gusta mucho. Está ahí. Está dentro tuyo. No hay nada que hacer. Algo te gusta. Algo te gusta. Entonces... Decirle, ¿quién es el que lo que te gusta te atrae a vos o vos atraes lo que te gusta? Y el Tanya explica que hay una fuerza de... Eso que te atrae, que te atrae a vos. Te lleva hacia vos. A vos te lleva hacia eso. Te mete, te lleva hacia eso. Te llama. Pero vos te acordás de eso y de repente es como así, bueno, de repente la persona se hipnotizó. A veces uno lo puede transformar. Por ejemplo, eso que te atrae lo puedes transformar en algo que te doyaba. ¿Qué es eso? No sé. Es chocolate. Siempre que tengas conciencia y que vaya a estar trabajando. Es chocolate. 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 Están perfecto. Pero que... No estamos diciendo que te agarres... No... No... bueno, vas a comer dos, tres, cuatro, diez, vas a comer menos, vas a mirar de una forma, vas a cuidarte, por eso es esa atracción que hay, no solamente hay en el teléfono, en todas las cosas que vos tenés a vos, eso te atrae y te atrapa, hay una fuerza, dice que hay una fuerza ruhani ahí, malá, que te atrae y te atrae a vos para que vos vayas a hacer eso, entonces ahí te atrapa en la Tavares, lo mismo pasa en las cosas, por eso acá también se dice, cuanto más amor tenés a esa cosa, y eso se vejece, ¿qué significa? que vos te vas a unir más a esa cosa, te vas a unir con toda la fuerza, y después tenemos el último que nos dice acá, que es malcuche vejece, ¿qué es malcuche vejece? reinado, reinado, ¿qué quiere decir reinado? y vos, palabra, si vos querés algo mucho vas a hablar de eso todo el día, si vos te gusta que querés mucho al fútbol, vas a hablar todo el día del fútbol, y vas a hablar de otras cosas, ¿por qué hablas? porque esa es la que tenés adentro, tenés eso, todo el tiempo, si vas a tener algo de que tú ya, vas a hablar con eso ya todo el tiempo, o sea, tu palabra va a salir debido al amor que tenés a eso que querés vos, y entonces eso es en general, y ahora nos va a decir con la nefshelokit en especial, y las mitotes estas de Geset con la nefshelokit es ahabat ahelokut, ya no es una ahabat cualquier cosa, como dice acá, dice que Geset lleve Geset del amor a la cosa, a la divinidad, ¿cómo es? Ben Gilui, Ben Yana Aba, ¿cómo se revela esto? como dijimos antes, va a saber que la persona con todo su cuerpo va a poner todas sus fuerzas y todo lo que tiene para hacer la amistad que tiene que hacer, ¿eh? como dijimos antes, eso se va a manifestar de esa forma, que se va a ver en todos los miembros del cuerpo, se va a ver en todos los miembros del cuerpo, se va a ver la fuerza del amor a cada uno de los miembros del cuerpo, por eso dice que decimos, hay amor de jol ebabeja, jol nafshelokit, jol nafshelokit, jol nafshelokit, ¿no es cierto? de jol nafshelokit es en el corazón nada más, todavía no llegó a un nivel tan alto, jol nafshelokit es en el corazón nada más, todavía no llegó a un nivel tan alto, porque todas las fuerzas de tu alma y todas las fuerzas de los miembros del cuerpo van hacia el oculto, tus piernas van hacia el lado que tiene que ser como ir a hacer una mitzvah, tus manos también, todas las partes de tu cuerpo van hacia la conciencia de mitzvah. o sea que con todo nuestro alma es un amor con una fuerza especial cuando vos pones todo tu alma ahí adentro hasta, miren lo que dice acá hasta el nivel que la persona no quiere otra cosa que no sea ayer ese es el problema nuestro, nosotros queremos otras cosas también que no es ayer pero la nefce loki tiene una haba tan grande que llega a un nivel tal que ella no quiere otra cosa que no sea ayer cualquier cosa que sea distinto a lo que ayer quiere, ella no quiere entonces cuando llegas a cuando llegas al nivel de haba dejó el nav shekha quiere decir que traspasó el corazón llegó a la parte izquierda del corazón y después llegó a todos los miembros del cuerpo y acá vemos cuando una persona corre hacia una mitzvá quiere decir que en el miembro más bajo del cuerpo las piernas son de los miembros más bajos del cuerpo el cerebro es uno miembro de nivel alto porque ahí está la inteligencia pero las piernas no hay inteligencia y ese nivel bajo ese miembro bajo que tiene un nivel bajo corre hacia la mitzvá quiere decir que ahí se está manifestando el amor en la corrida que él tiene hacia la mitzvá que hace y hay diferencia en si él va caminando o va corriendo son dos cosas distintas cuando va caminando es una cosa cuando va corriendo ahí se está viendo la fuerza de la mitzvá el otro día iba caminando yo iba caminando para el templo y tenía uno apurado, apurado, apurado ¿por qué? porque se le hacía tarde para mi hija y venía pero seguía caminando seguía apurado y seguía seguía hablando seguía caminando adelante para el templo y dice ¿qué pasa? ¿por qué no hablas acá? y dice no, no tengo a mi hija por favor que se le va a la hora estaba corriendo su cuerpo corría hacia la mitzvá y hay otra ava que dice el jhon meodeja que la ava esa es una ava que él se anula completamente a su está completamente entregado en todos los sentidos y de todas las formas no hay como dijimos antes es una ava de tal forma que no hay ninguna cosa más importante que acá de un jhon mí como por ejemplo da un ejemplo que una persona puede tener un amor tan grande a la Torah de tal forma que un yokea se olvida se olvida que tiene hambre se olvida que tiene sed y olvida las demás necesidades del cuerpo es un nivel muy alto y olvidarse de todo eso por el amor a Yem por el estudio de Torah no es sino más sino y pelato pero ahí se llama perform meodeja y eso es que nitvatelbe metziud está anulado su metziud debido a la gran amor que tiene quiere decir nitvatelbe metziud que está anulado su metziud cada uno de nosotros tenemos un yo un ego ese ego está anulado completamente no hay ego terminó y eso es todo lo que tiene que ver con Gesed de la nefya loquita que él la nefya loquita va a odiar todo lo que sea al contrario ayer o sea que todo lo que no sea que tiene que ver con la nefya loquita tiene odio contra eso todos los que son enemigos de AYEM la nefya loquita no los quiere eso es lo que tiene un sadiq el sadiq tiene revelado eso directamente se ve en el sadiq nosotros no llegamos a eso queremos a Kadosh pero no tenemos el nivel que odiamos algo que es contra AYEM y cuanto más aumente su abad ayer más va a aumentar su odio a lo que es contrario ayer la nefya loquita es justamente muy parecido a lo que dijimos antes que si cuando él va a tener amor sobre alguien el amor ese va a venir en forma buena para él y para la persona que tiene amor o para AYEM o sea cuando va a hacer algo para AYEM va a ser bueno para él y él lo va a hacer de una forma tal que AYEM va a tener van a atear a Anaá de lo que hace Netza AYEM es una bata AYEM tan grande que todas las cosas que puede impedir a él para cumplir una mitzvah para Kadurujú en las tazas del árbol las puede pasar que tiene que tiene él va a ser milhamot contra todo aquello que vaya contra como dice en el jabbat que la yishivah es el sivot ayer milhamot los bajurín de yishivah hacen milhamot contra para traer el reinado de Akadoshu yishivah 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 el amor tan grande a Kadurujú que su contacto con el leokut su unión con el leokut es completa todo el tiempo tiene una unión muy grande con todo lo que es la divinidad y Mahud yishivah es que él va a hablar de Torah todo el tiempo sus palabras son siempre de Torah bueno hasta acá vamos a llegar de cuanto más la persona arregle su alma animal el nef y shilokit va a tener posibilidad de llegar a estas cualidades con más fuerza porque dijimos que toda la misión del nef y shilokit es arreglar la nef y shilokit cuando la nef y shilokit logra hacer un arreglo en el nef y shilokit ella sube de nivel más alto entonces también ahí se produce una subida de las dos de llamó juntas gracias por ver el nef y shilokit gracias 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 gracias